El Partido Popular le ha abierto expediente disciplinario para investigar sobre los hechos que han aparecido en los distintos medios de comunicación. Se ve que el Partido Socialista está muy nervioso, puede perder su escaño en Segovia y por lo tanto intenta decir a los segovianos cómo pueden invalidar un voto. En vez de decirle a los segovianos que vayan a votar libremente, les están enseñando cómo pueden hacer nulo su voto. Yo estoy convencida que antes o después va a renunciar, por dignidad. Y yo vuelvo a hacer el llamamiento aquí que renuncie. Pero por dignidad y por respeto hacia Segovia, los segovianos y hacia España y también hacia su partido, hacia el Partido Popular. Y antes o después. Las papeletas ya no se pueden cambiar, incluso no le podemos echar, ya lo saben, tiene que renunciar él. Incluso aunque renunciara hoy, la papeleta sería la misma papeleta. Pero creo que va a renunciar y va a entrar quien se lo merece. La número tres, Marta Puertas, que ha hecho la campaña y ha estado trabajando para que el Partido Popular gane las elecciones. Yo creo que es algo muy feo, algo sucio que está haciendo el Partido Socialista. Le ha caracterizado toda la campaña, sí, la aventura y la suciedad. Y que quieren invalidar o mostrar a los ciudadanos cómo pueden invalidar la papeleta del Partido Popular.